El 2022 no fue uno de los mejores años para la cantante Shakira, pues tuvo que atravesar por momentos difíciles como su separación con el exfutbolista Gerard Peek tras 12 años de relación, las dificultades de salud que sufrió su padre, William Mabarak, y el problema que tuvo con Hacienda de España por evadir impuestos. Moni Vidente decidió consultar a los astros sobre el futuro de la barranquillera en este 2023. Según la experta, después de tanto sufrimiento la intérprete de Monotonía atravesará un periodo de felicidad. Va a estar hablando de tener pareja nueva en el mes de mayo o junio, comentó. Vale la pena mencionar que hace un tiempo la experta tarotista había hablado de la separación con el padre de sus hijos y de la existencia de una tercera persona. Según Moni, la felicidad de la cantante sería motivo para que Piqué se sienta intranquilo, al punto de hacer todo lo posible para que sus hijos Sasa y Milan regresen a Miami. La tarotista también aseguró que Shakira y Piqué tendrían más hijos en un futuro, Shakira por medio de un vientre de alquiler y el exfutbolista con Clara Chia. Además, señaló que el español tendría una hija. En otra ocasión, Moni vidente en una lectura de cartas para Piqué le habría salido el diablo, el cual significa problemas con fraudes. La carta del diablo está sobre Piqué porque le siguen mucho los problemas en cuestiones de fraude, en cuestiones legales, en cuestiones de sus hijos con Shakira, quien le pondría una demanda para que no los pueda ver. Va a ser un año emproblemado para Piqué, aseguró. Asimismo, comentó que en este año el futbolista se vería envuelto en varios escándalos, al salir a la luz pública, algunos detalles de su sexualidad. Va a haber una persona, un futbolista, que va a declarar que estuvo teniendo relaciones sexuales con Piqué cuando estaba de pareja con Shakira, comentó. Este 2023 va a ser un año difícil para el español y según la vidente Shakira ya sabía de los gustos sexuales de su expareja y los aceptaba.